¡Ahí viene el gran Juego de la Oca! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! ¡Pará, pará! ¡Pará que ya rompimos cosas que rompen la mesa! Estoy en esa lo que pasa. Estás como loco. Estás como loco, ¿no? Estás con esa energía, el programa es de esa energía. Estamos hablando del Juego de la Oca, ¿verdad? Es como todo intenso. Lo que se ve por los veros es así de intenso. Salen todos locos. Bueno, la más cuerda normal es Sofi, ¿no? Imaginate. Imaginate, imaginate lo que será el resto. Como para que tengan una referencia. Bueno, pero está, ella hace un esfuerzo por mantener, digamos, los pies soledad. La cordura orden. Después contó mi Germán que es la parca, digamos, y quién les habla. ¡Qué divino! Una piscina de barro, una de agua. ¡No olvidemos! ¡Pará! Un clásico, ¿no? ¡No lo podemos evitar! ¡A dos inmaduros! Un clásico, un clásico. Te ponen, o sea, ¿no? Es un programa nuevo, qué bueno. Un clásico. Hay una referencia. ¡Éxito! Decís, opa, qué lindo, pero qué responsabilidad. Sí. Esa es la parte más complicada, digamos, en realidad, del arranque. Para el chucho, ¿no? Porque, claro, es justamente lo que vos decís. No es un formato nuevo o no es un formato, digamos, que en Uruguay nunca se haya emitido. Que no haya referencia. No, no. No solo hay una referencia, sino que la referencia es... Es muy buena, hay que superar esa expectativa. Claro. Es un programa histórico. Está muy, muy, muy arriba. Y hay un recuerdo colectivo. Emilio Aragón. Claro, por ejemplo. Claro. Entonces está. Yo lo único que le pido a la gente es cuando me dicen, vos, ¿cuándo empiezas la boca? Digo, vos, no me comparen con Emilio Aragón. Pero escuchame una cosa. Eso Rafa Villanueva. Hay toda una nueva relación que no vio eso, que se va a sorprender con usted. Sí, sí, por supuesto. Los chiquilines no sé si lo vieron. A mí me pasó. Yo, en realidad, no lo conocía, pero ni bien empecé a contarle a mi familia y amigos más grandes que tengo. Sí, claro, el juego de la boca. Y la canción, me decían, ven a jugar. Y yo, sí, esa, esa. Y cómo, para recordar bien, cómo se presenta un participante, ¿qué tiene que hacer? Son cuatro participantes. ¿Crees que? La miró Sofía diciendo... Rafa, saca el chip, lo ponemos en el momento. Empieza el casillero número uno. Tienen que llegar... Perdón, porque mientras Sofía conduce, yo corro por toda la escenografía. Ah, es cierto. Claro, me giran al agua, estoy en el barro, entonces ella es la que puede... Varios kilos, Rafael, ya nueva después de jugar la boca. Es una actividad importante para Rafa. Sí, hay que llegar al casillero número 68 y arrancarán en el primero, son cuatro participantes, compiten entre ellos, tiran dados, ahí caes en un casillero y según el casillero que caigas, el juego que jugás. Para jugar el juego, apostás dinero, si lo ganás, avanzás los casilleros y aparte también, vas sumando dinero. Exacto. Exacto. Y en el medio te pasaron un montón de cosas. Y te das cuenta que a la gente por plata se le va la vida, ¿verdad? Sí, claro. Porque yo he visto cosas riesgosas, que si no te tires ahí, pero hay unos pesos más, me tiro de cabeza. No, y después, lo que está bueno también del juego de la boca es que, aunque vayas último, tenés la posibilidad de ganar, porque después llega una instancia en el juego que empiezan los desafíos. Entonces, vos ahí no jugás solamente para avanzar, avanzás también, jugás también para poder ganarle la posición a tu compañero que está más adelante. Hasta el último momento tenés chance. Exacto. Hasta el último momento vamos a estar prendidos. Entonces, viendo qué pasa, ha pasado, ha pasado de que quien va último y parece que ya está cocinado, termina ganando. Ah, qué... ¿Y cuánto es el premio mayor? Y depende del dinero que hayas acumulado. Claro, depende de cómo hayas jugado. Eso depende de vos. O sea, depende de la suerte que tengas con los dados y de tu habilidad para superar la prueba que te toca el dinero que vas acumulando. ¿Habilidad de qué? Tengo que, por ejemplo, no sé, correr. Estado físico impecable. ¿Sí? No, bueno, no, no queremos asustar a la gente porque queremos que la gente siga participando. Pará. Pero sí, tenés que tener una... No, tenés que tener, sí. Hay dos gente de todo tipo, pero tenés que tener... Creo que lo más importante quizás es como la audacia, ¿no? De animarse y de ir... Exacto. De no tenerle miedo al juego. Exacto. Claro, dale. Sí, sí, de tenerte fe y... Exacto. Porque hay muchos de habilidad que no necesitan un estado físico impecable. Ahora, Rafa, si te ves, se te vio pasar la madre en algún juego. Pues todos los días. Rafa, ¿Es verdad que había un desfibrilador cerquita? No. Más de uno. Que no se ve en cámara, pero está detrás de cámara. Un desfibrilador, un doctor en piso y también un guardadilla. Eso está muy bien. ¿Por qué? No, pero hablando... Eso sí es verdad. No, pero el desfibrilador también es verdad. Sí, es real. Claro. Así que véanlo, véanlo. Tomi, ¿y tu rol? Mi rol, bueno, mi rol fue... Fue como que lo fuimos adaptando ahí sobre la marcha porque en las otras versiones hay familia y nosotros no podíamos llevar a la familia. Entonces, yo estaba con los participantes haciendo el rol de familia, de estar con ellos, ayudándolos. Como el aguante emocional. Como el aguante emocional, ayudándolos en los juegos. Y bueno, entonces ahí fue como desarrollándose mi rol de ayudar a los participantes. Yo no podía, digamos. Claro, es como la mano derecha del participante. Yo soy como el familiar. Claro. Soy como el familiar. Yo no podría jugar nunca. Porque digo, no, vino mi hermano, mirá la facha que tiene. No me cree nadie, Rafa. Soy el aburrido. Soy el aburrido de todos. Es de otro padre. Es lo que todo el mundo quisiera tener de familia la facha que tiene. Sí. Y son participantes todos uruguayos. Sí, todos uruguayos. Sí, todos uruguayos. Sí, sí. No, realmente, de verdad, yo por lo general no digo estas cosas, mucho menos a una semana del debut. Pero es un programa alucinante. Es alucinante de hacerlo, de estar en nuestro lugar, realmente... Una adrenalina muy particular. Va, pero es realmente un privilegio. Primero porque es un formato icónico del entretenimiento, ¿no? Desde el mediado de los 90. Que si vos te podés saber ese programa también, ojo, me atrevo a decir... Es otro programa. Claro, porque es muy común que hayan formatos que den la vuelta al mundo. Creo que este es uno de los primeros programas que empezó a dar la vuelta al mundo en la época del 90. por eso lo conocemos. Y lo que se ve en imágenes es una superproducción, realmente. Yo no puedo decir que no estoy dentro de la... O sea, lo puedo decir a ustedes también, pero digo, uno que es más objetivo, en definitiva, no participa del programa, se ve un despliegue. Es impresionante. De verdad es impresionante. Fue un ejercicio para todos nosotros, un desafío enorme. O sea, más allá de que es alucinante estar en nuestro lugar, es alucinante participar. Te juro que siempre decimos... Te sentís un niño, a mí me cae. Claro. Yo me anoto para participar, pero olvidate. No importa, si perdés. Yo siempre me acuerdo de vos cuando hacíamos un mes resbala, que vos decías, ¿por qué me toca conducir el programa y no divertirme en el programa? Porque los que nos divertíamos éramos nosotros. Pero en este, bueno, tenés esa chance. Ahora... Así que yo supongo que verlo también va a ser... Porque aparte se generó una química interesantísima. esa era la otra. Trabajamos con gente. Ustedes no habían trabajado juntos. No habían trabajado juntos, ¿no? No, no, no. con Sophie sí. Rosamos. ¿Ah, sí? Yo una suplencia y Rafa estaba haciendo radio mental, pero hace... Sí, hace mucho tiempo. Pero es distinto, ¿no? No, no, no. No tiene nada que ver. Y con Tommy nos conocimos en el hotel. Claro. ¿Era? Y la química fue... La mañana antes de empezar a trabajar. Bueno, pero qué lindo, igual. Y es más, y con Germán, que es la parca, nos conocimos en el set. En realidad, porque él llegó directo. Él llegó directo. Qué lindo. No, increíble. ¿Y están nerviosos por el estreno? Estamos un poco ansiosos. O sea, tenemos como... como ganas de que la gente lo empiece a ver. Y también saber qué de todo lo que vivimos realmente se va a trasladar a la pantalla. Claro, claro. Que tengan ganas de que sea un alto porcentaje porque eso quiere decir que va a andar bien porque la pasamos increíble. Sí, de verdad. Yo recuerdo algo icónico de Emilio Aragón que era toma el mando y tira... Que no decía toma, ¿verdad? ¿Cómo se dice toma en España, verdad? Sí, claro. Pero no quiero que me echen, ¿verdad? No, que van a echar. No, me explico. Coge el mando y tira dados. ¿Hay algo de eso? Decímelo. Decime, contámelo. Tira dados. ¿Cómo es? No, no. Tratamos... A ver, como hay una referencia que es tan pesada como la que hablábamos hoy, tratamos de tomar el espíritu de lo que era el Juego de la Oca en España. En realidad, el Juego de la Oca es un formato italiano, después se replicó por muchas partes del mundo. La última referencia que tenemos nosotros es la Argentina, que no tiene nada que ver con lo que terminamos haciendo, estamos haciendo nosotros. Entonces, sí, hay mucho del espíritu del programa español que veíamos todos. Está uruguayizado, podemos decir. Pero está totalmente uruguayizado porque aparte, además, nosotros tuvimos que reformatearlo un poco y adaptarlo a las circunstancias que nos llevaban a hacer... O sea, en los años 90 había juegos que en este momento por los derechos humanos estarían perdidos. Bueno, para empezar, había... Derechos humanos y animales. Estaban muy border. Para empezar, había 50 patos dando vueltas en el estudio que hoy... No, que caminaban por el medio, me acuerdo. Exacto. Sí, sí, sí. Exacto. Pero aparte, por ejemplo, en España y en la Argentina, la gente, los participantes pueden jugar hoy y volver a jugar mañana. En la Argentina, semanal, o sea, es una vez por semana. Diario, perdón. Y el nuestro es semanal, es una vez por semana. Nosotros no podemos reenganchar. Claro. O sea, empieza y termina en un programa. Para eso hubo que reformatearlo hubo que meterle mano. Nosotros hicimos lo que nos dijeron que teníamos que hacer. Yo creo que igual eso está mejor porque sabés que para lo que empezás viendo hoy lo vas a poder terminar de ver si no te queda como... O capaz que arrancaste el de ayer y hoy por hoy para mí está mejor. Con todas las distracciones que tenemos, está bueno. Sí. Hoy soy, ahora. ¿Cuál es el juego que estamos mostrando? ¿Cuál es el más difícil? Depende. Nosotros, por ejemplo, tenemos una opinión diferente de cada uno. Ah, sí. De lo que... Sí. Vos viviste muchos de adentro. La mayoría. Rafa lo que tiene que probar más creo que lo probó más la seguridad porque ahí lo llevaron al extremo y bueno, y salió todo bien, me parece. Sí, salió todo bien. Lo tenemos vivo, Rafa. Lo tenemos acá con nosotros por ahora y la sola pieza que se le dieron. También el que me resultó más complicado de hacer y me pareció que le resultaba muy complicado al que lo estaba haciendo es un kayak que está vertical, digamos. Ay, no. Y te tiran agua así. Claro, entonces vos tenés que con una manivela ir trepando mientras te cae un chorro de agua de bombero en la cara. O sea, de bombero. No es un chorrito de agua. No podés retirar, claro. O sea, y como estás mirando hacia arriba, ese, se te mete el agua por la nariz. Ay, no. Qué horror. Es bastante complicado. A mí eso fue que no resultó. Hay que retirar del lugar. Hay que retirarlo con collarín. Ah, lo retiran al señor. Vaya. Sí, o sea, ese que comentás el de la manivela casi no la contás, Rafa. Probamos a guardavidas. Es guardavidas realmente, lo probamos. Es guardavidas. Estuvo bravo. Esa estuvo bravo. Sí, en un momento se dio vuelta en calla que el guardavidas tuvo que laburar. Pero nada. Eso nada. Cosas que pasan. Pero de verdad, de verdad, chiquilines, lo que decía Sofía es tal cual. Ojalá se pueda transmitir el 40%, el 30% de lo que nosotros nos divertimos y de la química que se generó. Porque aparte son, a ver, si vos das vuelta en la cámara ahora hay un montón de gente laburando. Pero es un programa que requiere mucha gente. Porque además de la producción están los encargados de los juegos. O sea, hay gente de limpieza, por ejemplo, permanentemente. Hay un riesgo continuo en todo el programa. Claro. De todo punto de vista. Y hay que estar en un nivel de atención constante, porque por ejemplo lo que dice Rafa de limpieza, salen del barro y enseguida tienen que limpiar porque si no queda manchado. Ahora vos decías lo de divertirse, ¿no? Imagínate, si nosotros nos divertíamos viendo un programa de otro país con otra gente, imagínate ver a tu vecino, a tu hermano, a tu compañero de clase, a tu vecino. También Lulo, que decía Vicky de sentirse como niña o niño, creo que este es un programa que atraviesa generaciones. Que si bien en este momento en el prime time hay programas que están buenísimos y que son muy entretenidos y atractivos, creo que este en particular es un programa que lo pueden ver desde los más chiquitos a los más grandes. Después también está la Oca, que es un personaje hermoso, que ya lo van a ver. Trato de hecho estaba bien igual, Trato de hecho estaba bien. Espectacular. Pero va a volver. Pero capaz que alguien de cinco años... No sé, estaba lindo, estaba lindo. Hablando... Me pasaba precioso. Fuera de toda joda y obviamente que sí, que está tremendo el programa, pero alguien de cinco años capaz que no entiende nada en Trato de hecho e igualmente se puede divertir con lo que haces vos. En este programa el personaje creo que lo hace la Oca, también Rafa hace mucho ese tipo de entretenimiento que es para toda la familia. Me parece que es un poco la clave que tiene este gran juego. Sí, hay una clave que dicen ustedes que está buenísima, que no... Si te perdiste un programa podés llegar a ver otro porque cada uno es unitario. Cada uno es... O sea, te perdiste justo el pasado porque no pudiste lo que sea, pero te reenganchás y no necesitas enganchar de cómo viene el participante, la historia. De parte de la caída, el golpe, gracias a todos. O sea, tiene todo, Lu. Todos los ingredientes. Tiene todos los ingredientes. Tiene todo, tiene competencia, que la competencia garpa siempre. Ya sabés, acá somos todos competitivos. Claro, tiene voz. Mirá que se dan cada palo. De verdad. Estaba viendo el de las manijitas, el de escalar, ese es dificilísimo también. Ese es dificilísimo. Pero se dan cada palo que son maravillosos. Eso también divierte mucho. Más cuando ves que la persona después está bien. No, de que está todo bien. Claro. Las cosas que somos de hacer. Algo que a mí me deja también súper tranquilo en cuanto a lo que hicimos y lo que estamos haciendo es que todos los participantes que formaron parte realmente quedaron locos de la vida, copados, súper divertidos. Y se puede volver y cuándo sale. Entonces como que te das cuenta que realmente se divirtieron y eso yo creo que se traspasa. Otra cosa que nos pasó es que ni bien salió la publicidad de que esto iba a suceder, mucha gente nos escribió para ver cómo podían hacer para anotarse. A mí me escriben, a mí me escriben. ¿Dónde me anotó? ¿Qué es que sé? Pensé que vos te querías anotar. No, no, me escriben para... Ahí, bien, de familia mía, bien, podemos intentarlo. Te celebro que estés en una sola pieza, Rafa. Sí. Y te envidio, pero pará, dejame, y te envidio. Porque yo si hubiera estado ahí me hubiera probado todos los juegos también. Y te convoco a que hagan un juego de la boca famoso. Por favor. Habría que hacerlo. Por favor, sería buenísimo. Acá tenemos otros participantes, ahí ya le gustan este tipo de juegos. Me encantaría, me muero. Voy a Catita también, claro. Somos muy competitivos. Yo tengo miedo. Te dije, te dije, estaría bueno eso. Yo tengo miedo de mis amigos. No, yo salgo peleado con gente ahí. Yo me he peleado con gente. Yo soy muy competitivo, muy competitivo. No puedo, no puedo, no puedo. Me encanta. ¿Sabés lo que teníamos? Nosotros teníamos también un poco de miedo en cuanto a la competencia, porque la competencia es en serio. Claro, claro. Y hay gente, por lo general, ha ido mucho a gente que está relacionada con el deporte. Sí, gente pro, la verdad. Que tiene mucha competencia encima y no le gusta perder, y mucho menos en televisión. Pero también teníamos que las jornadas eran bastante largas. Entonces, iban como, viste, de a poco, como generando un vínculo. No te digo que terminaban amigos, pero se generaba un vínculo entre los participantes. Claro. Entonces, al final del programa era como, oh, ganaste, viste, era como, bien, y se alentaban. Nosotros no, nosotros no lo vamos a hacer. Pero con respecto a la competencia. ¿Con cómo no pasaría? Conmigo tampoco. Obvio, pero ahí pasó mucho. Pará, pero con respecto a lo que decías vos, Sofí, no porque estés, hagas deporte y estés bien, significa que el juego te va a salir bien. No, para nada. No hay previo favorito a decir tipo, seleccionado de taekwondo, seleccionado de rugby femenino, que marcharon. Sí. Claro. Sí, a ver. Y aparte también, el juego te va llevando y llega un momento. Un desgaste. Claro. Vas callando. Claro. ¿Ves? Hay mucho, no solamente de fuerza, sino de habilidad. Exacto. Estrategia. Nosotros no tenemos nada que hacer. Nosotros hacemos palmas. Hay otros juegos también que son de preguntas y respuestas. O sea, no tenés que tener un bagaje cultural más o menos aceptable para poder sacarlo. La salteamos esa parte. No, pero incluso, lo van a ver, pero compiten hombres y mujeres. Ajá. Bien, perfecto. Siempre hay dos hombres y dos mujeres. Y ahí es desafío y por ahí el hombre desafía a la mujer porque va primero o al revés. La mujer desafía al hombre y vos decís, está, va a ganar el hombre. No, olvidate. Es más, estadísticamente, allí nos enteramos. Dale vos, ahí está, te voy a tener cerca. Estadísticamente, ganan, ya tuve eso. El juego de la boca ganan más mujeres que hombres. Obvio. Nos acordamos siempre del desafío de la chica. Sí, de las anillas. Que lo van a ver, que vos decís, está colgado arriba de la piscina de anillas. No cuente. El primero que cae pierde y vos decís, está. Es obvio quién gana. No spoilees tampoco. Pero no, olvidate. No spoilees porque si no, me emociono y empiezo a contar. Pero estamos, de verdad, estamos felices. Felices. Estreno semana próxima. Cuatro de mayo. Miércoles ahora. Qué lindo. El próximo miércoles, ¿no? El próximo miércoles. ¿Va pegado a Telemundo? Edición central. 21 a 15, sí. Próximo miércoles 21 a 15. Tomamos el horario y el día de trato hecho. ¿Qué deja? ¿Qué deja? Ay, no. ¿Que mañana es el último programa? No, es hoy. Hoy. Hoy es miércoles. Hoy es miércoles. Me voy a quedar sin trabajo por estos que andan arriba con un kayak. Señoras, esperan dos antes de que se caiga el kayak. Vamos arriba, el mayor de los éxitos. Éxitos. Éxitos y más éxitos. Nos despedimos con un fuerte aplauso a Señoras. A Señoras. Bueno, bravo, calle Viernes, señores. Bueno, nos vemos en el famoso. Obvio, obvio, por favor, te pido. Estamos ahí. Pausa y ya venimos, dale.